Música Mi hijo están ahí trabajando en realizar unas bandejas sanitizadoras para nuestra casa Eso requiere bastante trabajo, pero están haciendo el intento y yo sé que les van a resultar Hay un poco de ruido, sí, por eso les hablo fuerte Cuando esté lista se las voy a mostrar Bueno, ahí ya está lista la bandeja que se llama pediluvio Que es para sanitizar los pies a la entrada de la casa Ahí está mi hijo terminándola Y ahí la está acomodando Bueno, ahí está lista, como pueden ver Ahí está abierta la ventana, no se puede ver mucho, pero ahí la pueden ver Son las 6 de la tarde y Ricardo está preparando lo que es la leña Para hacer un rico asado, para celebrar su cumpleaños Miren que rica la leñita ahí Y más Esa la sacó del arbolito, que lo podó la otra vez Porque no está dando ni un limón Así que ahora espera el asadito Bueno, como ven hace bastante frío, me puse un gorrito Bueno, me puse este beetle, la chalequita con la que andaba en la mañana, todo el día Y me puse este gorrito de lana ¿Sí? Que es calentito para las orejitas Estamos preparando lo que es el asado para Ricardo Bueno, él lo está preparando porque ya no le pegó mucho a esa cosa Así que estamos bien contentos Y les voy a seguir grabando de a poquitito Algunos clips más Para que ustedes se puedan entretener y ver todo el blog Bueno, ahí ven como va avanzando el asado La longaniza y la carnecita Y ahí el Toto puso una hamburguesa ¿De qué, Toto? De pollo De pollo Pero parece cualquier cosa de ser Pero bueno, este va a ser el asadito Que en un rato más nos vamos a estar sirviendo Bueno, aquí ya estamos compartiendo en el asado Hay algún tema, hay un tema muy interesante que se está tratando Es acerca de la falta de ética Acerca de la falta de ética Es un tema ahí medio conflictivo en este momento Pero había que tratarlo De un emprendimiento que está surgiendo De un emprendimiento que está surgiendo, justamente Así que hay harto que dialogar Mientras tanto, estábamos ya sirviendo lo que es la carne Y me acabo de comer un choripán Ahí ven, miren que rico Miren que delicioso Así que aquí estamos compartiendo Y disfrutando de la noche Un nuevo blog Les tenía unos clips anteriores Así que ahora vamos a continuar el blog Y lo vamos a terminar Esto ya me ha pasado por segunda vez Bueno, en estos momentos estoy tomando desayuno Recién se levantó el Toto Vamos a salir a la plaza de Maipú Tenemos que hacer cada uno un trámite diferente Así que vamos a aprovechar de irnos juntos Así que a la vuelta Les voy a contar qué hicimos Y vamos a empezar el día Espero que estén todos muy bien Que estén bien en sus hogares Que tengan salud y trabajo Un besito y nos vemos más tarde Hasta más ratito Bueno, ya llegué hace como 20 minutos Del centro de la plaza de Maipú Disculpen, fui y compré mi medicamento Pensé que iba a estar lleno Estaba vacío Así que entré y salí Lo compré sin ningún problema Pero lo que me da susto Yo no sé por qué me pasa Me mongo súper nerviosa con la maquinita Y con la tarjeta Oh, con la tarjeta Me da pánico pagar con la tarjeta Pero no hay que hacer Pues pagué con la tarjeta Y me quedé con el chinchillo Después le digo a Ricardo Pero no se enoja Se ríe nomás Me dice fresca La cuestión es que La cuestión La cosa es que El Toto también fue a pagar Pagó el dividendo de la casa Y también se desocupó tempranísimo Al tiro inmediatamente Así que nos juntamos Y nos vinimos en auto Y él ahora se quedó haciendo Unos trámites acá Cerquita de la casa Porque tenía que comprar un material Así que en un ratito más Va a venir para acá Porque no va a tomar Micro ni colectivo Porque le da miedo contagiarse Así que se viene caminando Se dan unos 20 minutos caminando Más o menos Porque él camina a paso rápido No como yo que parezco tortuga Ahora me estoy tomando Un tecito Calentito para el frío Voy de nuevo con mi delantal Mi hijo me decía La otra vez Mamita salía en todos los videos Con delantal en todos los vlogs Y es verdad Pero la cosa es que Yo no puedo andar sin delantal En la casa Porque Si ando sin delantal Me ensucio entera la ropa Y ustedes vieran Como se ensucia el delantal Como queda Aunque para ustedes Ahora me lo voy a sacar No, no me lo voy a sacar Porque dejo de ser la Marcela Tengo que ser yo Me voy a tomar este pelo Que lo tengo limpiecito Me puse un aceite Para las puntas del cabello Y está suavecito Claro que no hay nada Estéticamente no me veo nada De regia Porque tengo el pelo largo Y sin ninguna forma Así que me voy a tomar Bien, bien mi velito El Nicolás me había traído Que se me olvidó contarle Una cremita Para Esperen que no las mire chiquillas Pero Me estoy tratando de tomar el pelo Lo mejor posible Me trajo una cremita Para las manos Y para la cara Que era una crema Que yo ocupaba Cuando era muy jovencita Pero en otro En otro formato Formato en el sentido De otra Y es una crema Ay Que es bien antigua Así como yo Antigua como yo Se llama Yo creo que todo el mundo La conoce Crema de lechuga Soft La que yo ocupaba Era crema de lechuga Nomás Así que voy a ver Como es Aunque está bien sellada Porque todavía no la he abierto A ver Si viene sellada ¿Ven? No la he abierto todavía Hoy día la voy a ocupar En mi cara Que me va a hacer muy bien Yo me acuerdo Desde jovencita Que yo ocupaba crema de lechuga Para mi rostro Lo mantenía siempre humectado Medio aceitoso Si cuando no estaba Y cuando Ricardo No me veía Porque estaba un pololeando Porque pololeamos Siete años Acuérdense chiquillas Siete años Y veintiséis de matrimonio Así que imagínense Como lo conozco Bueno La cosa Es que esta crema Me hace muy bien Para el rostro Así que me la voy a empezar A poner Les quería mostrar la cremita Y lo otro Que ustedes dirán La Marcela Siempre anda de negro Si Me encanta el color negro Para el invierno Y para el verano Igual tengo unos vestidos Negros de verano Que nunca me los pongo Cuando estoy con ustedes Porque Pasa la coincidencia Que no me los pongo Me pongo Suspetitos negros Las cosas Pero tengo unos vestidos Muy lindos negros Pero yo tengo La costumbre antigua Del invierno De ropa negra Siempre me he visto De negro Siempre 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 Me encanta Tengo también Un tapadito aquí Que es como de piel Que es de color negro Que yo también me lo pongo Pero nunca salgo En los videos con él No sé por qué Siempre salgo con la misma ropa Tengo un montón De ropa chiquilla De verdad Ahora guardé Tengo dos bolsas De ropa de verano Y también lo mismo Tengo el short blanco Tengo Tengo una Una Como quien dice Una Ya se me olvidó Ya se me olvidó Si se me olvidó Se me olvidó Es de jeans Con pierna corta Una jardiner Una jardiner de pierna corta Tengo harta ropa Bien bonita Pero hablando De la ropa negra Que no la ocupo nunca Que la ocupo siempre Me encanta Encuentro un color invernal Aunque ahora Mucho será Pero que es muy fome Si verdad Es muy fome Pero con una cadenita Que tampoco la ando rillendo Ando con este polerón Que también es oscuro Pero no sé No salgo del color oscuro Me gusta Soy de los colores oscuros El color negro Me encanta Así que bueno Uno de estos días Voy a amanecer con otro color Más vivo Y saben que estoy pensando Que estoy pensando Echarme una pintadita En la cara Una maquilladita Porque ando como muy desabría Pero porque no lo hago chiquilla Porque mi carita Le cuesta mucho recuperarse Y este tiempo es así Para mi Con la carita Estos días Están un poquito mejor Pero Me da miedo ponerme Voy a pintar los ojitos Suavecitos yo creo Y los labios Y las pestañas Y una cosa así Ahí vamos a hacer Yo creo Un maquillaje express Voy a hacer Para poder verme Un poquito más decente Ante ustedes Este video Nos salió largo Porque he hecho Muchas cosas He tenido muchas cosas En mi cabeza Porque trabaja Nicolás Y trabaja Ricardo Y todos los días Es el miedo De que pueda venir El bichito Adentro Pero gracias al señor No ha sido así Así que bueno Hablando de la ropa negra Me van a seguir viendo Con ropa negra Aunque voy a tratar De salir con otro color Pero me encanta Me encanta Me encanta Y me siento súper bien E incluso me veo Más delgada Esa es la que me gusta De color negra Que me veo más delgada Pero si me saco el delantal Dejo de ser yo No tengo Dejo de ser la Marcela De siempre Yo ando todo el día Con delantal en la casa Mis hijos me dicen Cuando hacemos algún asado O estamos en el living Mamá Sácate el delantal Me dicen Pero es que hijo Sácate el delantal Y yo no me lo saco Ah me acordé Estoy lavando ropa ahora Y voy a tener que ir a Colgarla Así que bueno Espero que les haya gustado el vlog Que se hayan entretenido Si les gustó Les pido por favor Que me dejen un comentario bonito Si Le den un dedito a like Por favor Y nos estaríamos viendo En otro video Con otras novedades Con otra Información de mi persona Si Que tengo una llamada Ahí si Tengo una llamada entrante Me estaba aliciando La llamada entrante Y me ponía nerviosa Así que eso pues si Que andamos viendo En otro video Las quiero mucho 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 Agradeciendo siempre El que estén conmigo Y el que me apoyen Mucho en mi canal Así que Un besito Un abrazo Y que Dios me las bendiga Que tengan salud Y mucho trabajo En estos tiempos Así que Bye bye Nos estamos viendo En otro video Este salió cortito El otro va a salir más largo Si Dios quiere Ya Chao ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!